Hola, un saludo para todos los seguidores de la sección Punto Deportivo. Hoy estaremos hablando nuevamente de béisbol y por supuesto sobre la 60 serie nacional de esta disciplina. Desde Cuba Debate TV le contamos. ¿Cómo marcha la 60 serie nacional de béisbol? Pues como saben todos los seguidores restan pocos partidos para que todos los conjuntos concluyan los calendarios regulares. Y hay varios equipos que han asegurado sus boletos rumbo a los play-offs, el plato fuerte de la pelota cubana. ¿Quiénes ya tienen asegurados estos pasaportes rumbo a la postemporada? Pues conjuntos como Granma y Santi Espíritus que hacen el 1-2 en la tabla de posiciones con balance de 48 victorias y 27 reveses. Estos conjuntos supieron ir poco a poco de menos a más y afianzarse en la tabla de posiciones. Y por ello serán anfitriones ambos de la etapa de cuartos de final que comenzará dos días después que concluyan todos estos juegos pendientes. Y además les reitero que se jugarán sin refuerzos pues estos serán solicitados solamente para las fases de semifinal y final. Otros conjuntos también ya tienen garantizado su pasaporte rumbo a la postemporada. Ellos son las Tunas y Sin Fuegos. Otros conjuntos que además supo venir paso a paso y así escalarse y emplear ese juego colectivo que le ha permitido estar ahora mismo entre los ocho primeros y por supuesto en el pelotón de vanguardia. Ayer se sumó pues solamente necesitaba una victoria. El conjunto de mandazas, los actuales campeones, Yu Murino superaron a Pinal de Río en terreno neutral de San José de las Lajas. Específicamente por supuesto en el estadio Nelson Fernández y superaron a los vegueros nueve carreras por cinco. Ya los matanceros están dentro de la postemporada. Pinal de Río como todos sabemos necesitaba tres triunfos, necesita tres triunfos para andar sin susto dentro de este pelotón de vanguardia. Ayer no lo consiguió, hoy nuevamente tendrá otra oportunidad cuando contienda frente a Matanzas en el Nelson Fernández. Ahora claro, Pinal con solamente obtener dos victorias de los partidos que restan ya podría incluirse pues de haber un caso de triple empate con los toros camagüeyanos le ha vencido Pinal de Río en la asociación en particular. Algo similar le pasa a Industriales que necesitaba tres partidos antes de los huevos de ayer y ayer consiguió uno frente a Villa Clara con cerrado un marcador de cuatro carreras por tres pero logró su propósito. Industriales también solamente necesitaría dos victorias, ayer consiguió uno o sea que está a un paso porque reitero tanto Pinal de Río como Industriales le vencieron la subserie particular a Camagüey y de haber un caso de triple empate ellos por supuesto salían airosos. Hoy nuevamente se verán las caras los equipos de Industriales Villa Clara en el estadio Nelson Fernández y Pinal de Río en Matanzas. Hay otros partidos que quedan pendientes por supuesto vamos a estar digamos ahí al tanto de los resultados del PCR. Hoy se le va a aplicar el tercer PCR al conjunto de Santiago de Cuba y en dependencia del resultado serán programados sus juegos, sus tres juegos frente a la isla de la juventud. Hay varias iniciativas y aunque todo depende de la situación epidemiológica, el sentir de todos los cubanos y seguidores de béisbol es que se pueda por supuesto concluir satisfactoriamente este campeonato nacional. Ya dije, hay una iniciativa que se ha puesto en otros campeonatos del mundo que es la llamada Burbuja que consiste en habilitar un espacio y crearle todas las condiciones digamos higiénicas, sanitarias con todos los protocolos y preferentemente sería en Cuba, por supuesto en un estadio neutral, un estadio donde podrían jugar equipos que no pertenezcan a esa provincia y así efectuar la post-temporada, o sea los play-offs de la pelota cubana. Bueno, estamos en espera de que se puedan crear las condiciones y de todas maneras si no fuera la burbuja, otra variante, que se pueda concluir la sesenta serie nacional, aunque digo, la salud de nuestros atletas y nuestros peloteros, técnicos, árbitros, todos los que tienen que ver con el béisbol es lo primero. Muy rápido, algunas estadísticas individuales, por supuesto que en este campeonato al bate César Prieto se ha impuesto, tiene un averaje de 403, un averaje digamos astronómico, sin dudas va a liderar este departamento, además acumula 128 hits. Desde la lomita, hablar del camagoyano Frank Mann, que en este caso archiva 13 victorias, 5 lachadas y acumula 109 ponches. Ha sido una temporada de béisbolera que ha demostrado que equipos como Guantánamo y Artemisa siguen rezagados en distintas campañas, que le falta digamos la continuidad, le faltan algunas condiciones, pero hay otros grandes como Ciudad de Ávila, como La Isla, en este caso como El Guín, como Villa Clara, que recientemente en otras temporadas han demostrado su igualdad, no han encontrado la senda del triunfo. Yo hasta aquí me despido, les repito, hoy hay nuevos partidos pendientes en el estadio Nelson Fernández de San José de las Lajas, con la misma programación de los realizados ayer, cuando se hizo este comentario, aún no teníamos el resultado. En próximas emisiones estaremos hablando más de béisbol y por supuesto sobre la sesenta serie nacional de béisbol aquí en Cuba Debate TV. ¡Gracias!